Un plato que en poco más de media hora tendremos listo y con el que podemos ahorrar tiempo si dejamos las verduras del sofrito cortadas con antelación. Es una receta fácil y muy económica. Hola, soy Monse. Bienvenido, bienvenida a mi cocina. Anota los ingredientes que vas a necesitar pero no te preocupes demasiado. Visita mi web y allí los tendrás escritos. También vas a encontrarlos en la cajita de información. Vas a encontrar allí también todos los enlaces donde podrás encontrar mi receta. Y cuando acabe la receta, si te ha gustado, no dejes de suscribirte a mi canal. No te supone ningún coste pero a mí me ayuda a subir contenido. Lo primero será lavar, secar y trocear bien los pimientos. Procuraremos retirar los nervios y todas las semillas. ¡Gracias! 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 Continuamos pelando y rallando la cebolla y los ajos. Si te apetece más puedes picarlos finamente. ¡Gracias! 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 En una cazuela de fondo bajo vamos a poner a calentar aceite de oliva. Cuando esté bien caliente, agregamos la cebolla y los ajos y dejamos pochar a fuego medio. ¡Gracias! Llegados aquí, añadimos los pimientos al sofrito. Salamos y dejamos a fuego medio unos 10 minutos removiendo de vez en cuando. Salpimentamos la carne picada y la agregamos al sofrito. Vamos a ir removiendo para evitar que se formen bolas de carne. Vamos a dejar sofreír todo el conjunto dando vueltas de vez en cuando hasta que esté prácticamente cocinado. ¡Gracias! 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 En este momento, añadimos las aceitunas y la salsa de tomate. Vamos a esperar un par de minutos a que se caliente la salsa y bajaremos el fuego al mínimo. Si quieres un toque picante, añade ahora unas gotas de tabasco o unas guindilas troceadas. Mientras nuestro picadillo termina, pelamos la patata y la cortamos en dados no muy grandes. Vamos a freírlos en abundante aceite hasta que estén bien doraditos. Cuando estén listas las patatas, las añadimos a la cazuela del picadillo, removemos un poquitín para que se integre bien y ya lo tendremos listo. Servimos con arroz blanco hirvido y bien calentito. El resultado, la más de apetecible. Hasta los niños gustan comerlo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te ha gustado lo que has visto, no dejes de suscribirte y activar la campanita. Recibirás una notificación cada vez que suba una receta nueva. Me encantará recibir un comentario tuyo. Cuéntame que te ha parecido mi video y si te ha gustado, no olvides dejarme un dedito arriba. Encuéntrame también en Telegram, en las demás redes sociales y en mi página web. Tienes todos los enlaces en el comentario fijado. Me gustará verte en todos mis rincones. Nos vemos en la próxima receta. Nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!